Un Sinaloense que sigue arrasando con su música Porque le canta a su pueblo Al pie de un verde pinito me puse a llorar por ti Ya lo ves, ¿qué pasó? Mira como hoy me buscas pero yo no quiero más saber de ti Le orden el ranchero que con su música hace latir los corazones Cuando yo supe quererte te abrazaba Y en el puente nos quisimos de un jalo Aquí llegó aquel que andaba ausente Muy lejos de su tierra A quien creía ya muerto De los ángeles salieron, así no lo ha mentado Unos días ahí estudiaron Y a Zacateca llegaron En una expedición negra Y navidad festejaron Estas son tus rolas, Timón Prieta Y arriba Marabatío, Michoacán ¡Ahí le voy compa! Andando niño paseando por las fronteras del norte ¡Ay, qué cosas tan hermosas! ¡Ah, qué calor! De Tijuana a Ciudad Juárez, de Ciudad Juárez Laredo De Laredo a Matamoros ¡Sí, no olvides a los reinosos! Let's Ride el Ranchero Un estilo único y una producción diferente Aunque borracho Pero así supe quererte Ya no llores, corazón Que ya es muy tarde Pues a los dos Nos tocó la de perder Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Que no ha sido para mí No hay duplicadas que empiecen Yo quiero ser el primero Enemigos le sobraban Esto quedó comprobado Pistolero de la mafia Del medio ya lo han quitado El diablo se monta en pelo Ocupo macho ensillado Y es Timusa Discos Soy como el pájaro prieto Que en las cumbres me mantengo Soy como el pájaro prieto Que en las cumbres me mantengo Las palabras que me distes En el corazón las tengo Como no me las cumpliste A que me las cumple al vendo Mi amor es como el conejo Sentido como el venado Sentido como el venado Mi amor es como el conejo Sentido como el venado No comer saca del seco Ni tampoco mal brillado Con el sacatito verde De las cumbres me mantengo De las puntas serenado Pavo real que eres correo Tú que vas al real del oro Si te preguntan Que en las cumbres me mantengo Que en las cumbres me mantengo Que en las cumbres me mantengo Soy como el pájaro prieto Que en las cumbres me mantengo Soy como el pájaro prieto Que en las cumbres me mantengo Las palabras que me diste En el corazón las tengo Como no me las cumpliste A que me las cumplas vengo Cuando yo supe quererte te abrazaba Y en el puente nos quisimos De un calor Y en las tardes tan serenas Por los verdes arboledos Me robaste el corazón Luego vino el tiempo de aguas Yo no supe donde andabas Y todito se acabó Para colmo de mi suerte Fue creciendo la corriente Y hasta el puente se rompió El puente roto le llamo yo A tu cariño que se rompió Así dejaste a mi corazón Hecho palazos con tu traición Ahora tú en el puente roto Abrazada con un otro Pero ni te acuerdas De mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre mal las quiere Siempre pagan con traición El puente roto le llamo yo A tu cariño que se rompió Así dejaste a mi corazón Hecho palazos con tu traición Ahora tú en el puente roto Abrazada con un otro Ni te acuerdas De mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre mal las quiere Siempre pagan con traición Ya no llores corazón Ya no llores corazón No seas cobarde No seas cobarde Ay que no ves Lo que me haces padecer Ya no llores corazón Que ya es muy tarde Pues a los dos Montocola de perder Yo me muero Yo me muero Tú me pierdes Para siempre Y te quedas En el mundo a navegar Ten cuidado Ten cuidado Pisa bien Y no resbales Más no seas tonta No te dejes No te dejes engañar Ahora quieres con tu llanto No regresarme No regresarme De aquel camino Que tú misma me enseñaste En el vaso En el vaso En el tienes El cariño El cariño que te di Que yo te pida Que sea negra No la quiero de color Porque negra Todo el tiempo fue mi suerte Mujer traidora Mujer traidora Ay te dejo Mi perdón Mujer traidora Mujer traidora Mujer trai Y no ¿Qué te dejes En el vaso Llegó Donde Y no ¡Mujer trai Mujer tras ¡La Certe Llegó Pra directions Ex Te砌 Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho Y te ame hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres tan borracho como yo Aunque borracho Pero así supe quererte Ese es mi orgullo Mi deseo tengo de verte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres tan borracho como yo Pídele a Dios Que te cases con un rico No te castigues Y te cases con un pobre Pídele a Dios Que no te salga un pobre Y no te encuentres tan borracho como yo No te encuentres tan borracho como yo He venido para verte Palabra de amor que sí Traigo mi ropa mojada Porque hoy estuvo lloviendo Y que más puedo hacer por ti Si las estrellas del cielo Pudieran hablar dirían Lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso Sería bien correspondido Por mis caricias de amor Por mis caricias de amor Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Que no ha sido para mí Acerca tu pecho al mío Abrázame que hace frío Así seré más feliz Morena ya me despido Mañana a la misma hora Mañana a la misma hora Nos volveremos a ver Si tú me dieras un beso Sería bien correspondido Por tus caricias mi bien Eres flor, eres hermosa Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Que no ha sido para mí Acerca tu pecho al mío Abrázame que hace frío Así seré más feliz Al pie de un verde El finito me puse a llorar por ti A llorar de noche y día Lo que tú no haces por mí A llorar de noche y día Lo que tú no haces por mí Mi novia me dio las gracias Y pronto me fui a bailar Para que no crea que sus amores A mí me han de dominar Para que no crea que sus amores A mí me han de dominar Música Entre una muerte corte Una flor color café Tengo amores y mejores No orgullosos como usted Tengo amores y mejores No orgullosos como usted Yo ya me voy de este rancho Porque yo no soy de aquí Música Mis amores son de lejos Son de San Luis Potosí Mis amores son de lejos Son de San Luis Potosí Música Estamos de Michoacán Y acá se iba a anochecer Música Se oyeron cuatro balazos Y la gente corrió a ver Dos hombres estaban muertos Música Y no se sabía por qué Música Eran los hermanos bata Los que ya estaban tendidos Música Se mataron entre sí Y el motivo fue un novio Que Jorge le mató a Pedro Música En su rancho el potrerío Música Porque se metió la humildad Porque mató al animal Y Pedro le reclamó Hermano eso está muy mal Porque sacó su pistola Y le empezó a disparar Música Música Le disparó tres balazos Y Pedro así le decía Música Hermano que estás haciendo Porque me quitas la vida No te importa ver llorar Música A nuestra madre querida A nuestra madre querida Música Pedro era un hombre calmado Pero también muy valiente Música Él no quería dispararle Él no quería dispararle Pero ya sentía la muerte Sacó también su pistola Música Y le dio un tiro en la frente Música Música Su madrecita lloraba Sin consuelo en el panteón Por sus hijos adorados Que eran toda su ilusión Pero dos días después Música Diosita se la llevó Música Aquí te mando mi amor esta carta Para que sepas de mi último adiós Se va mi vida Ya no hay esperanzas Ya no hay remedio No lo quiso Dios Deje esta carta marcada con llanto Que yo he llorado pensando en tu amor Si tu bien sabes que te quiero tanto Tal vez comprendas mi amargo dolor Nada me importa que venga la muerte Yo sé que todo se debe acabar Solo me duele morirme sin verte Y oír tus labios por mi alma rezar Música Allá en mi cuarto tengo tu retrato En donde estamos muy juntos En donde estamos muy juntos los dos Estas también y lo miro yo tanto Que hasta parece que oigo tu voz Ya me despido mi bien adorada Quedo conforme con lo que hizo Dios Apenas pude escribirte esta carta Mi última carta Y mi último adiós Nada me importa que venga la muerte Yo sé que todo se debe acabar Solo me duele morirme sin verte Y oír tus labios por mi alma rezar Y oír tus labios por mi alma rezar Y oír tus labios por mi alma rezar Para adocarte un papel Escrito con letras de oro Para decirte lo mucho Que te quiero y que te adoro Si lo del medio borrado es por el llanto que lloro Alza los ojos y mira lo que está escrito en el cielo Tu nombre lleno grabados con estrellas y luceros Para que si alguien te quiere sepa que yo fui el primero Por pobre me despreciaste, por a ti no valgo nada Te deslumbró más el oro que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas, ese no lo borra nada Ya con esta y me despido, ay, de esta carta abierta Para que el mundo y tú sepan que te amaré hasta que muera No te preocupes por mí, no, necesito respuestas Al compás del bajo sexto voy a cantar un corrido Para un gallo michoacano Por todos muy conocido Y como se porta bien Mucha gente lo ha seguido En el pueblo la piedad Del estado Michoacán Es donde nació mi compa, amigo y muy servicial Pablo Everardo Sotelo Un hombre a carta cabal Quiere mucho a su familia Sus hijos, su adoración Ayuda a la gente pobre Yo creo que es de corazón Es un hombre conocido Por todita la región La ley yo es un comerciante Muchos lo conocerán Él se dedica a lo de él A nadie le hace mal A nadie le hace mal Pero yo creo si le buscan Mi compa si le va a entrar En la piedad En la piedad se le ha visto En su chero que paseando Tomando con sus amigos De la vida disfrutando Tiene muchas amistades Que siempre lo andan cuidando Ya con esto me despido Voy con rumbo a San Felipe Voy a visitar mi gente Que me esperan muy felices Y a montar a mis caballos Pa' que no se sientan tristes Y a mi piedad se elevan Aquí llegó aquel que andaba ausente Muy lejos de su tierra A quien creían ya muerto Vine a saber si todavía me quieren Aquellos dos amores que tuve en otros tiempos Aquel sol sol que está en aquella radio Si hablara donde pudiera Diría un millón de cosas Diría que nos dimos muchos besos Abrazos y caricias que fueron primorosas Cuando me fui yo no pensé en volver Decía que andando lejos buscaba otro querer Y ya lo ves estoy aquí otra vez Buscando las caricias como las tuve ayer Aquel sol sol que está en aquel arroyo Si hablara donde pudiera Diría un millón de cosas Dijera que nos dimos muchos besos Abrazos y caricias que fueron primorosas Cuando me fui yo no pensé en volver Decía que andando lejos buscaba otro querer Y ya lo ves estoy aquí otra vez Buscando las caricias como las tuve ayer Yo te quise mucho dijiste y juraste Pero no cumpliste y después me olvidaste Y por eso ahora también te desprecio Porque tú en un tiempo a mi me despreciaste Para que te hacías tantas ilusiones Si alguien decidiste dejarme por otro Tú que te creías que era poca cosa Pero mira como te ha quedado el ojo Ya lo ves ¿Qué pasó? Mira como hoy me buscas pero ya no quiero más saber de ti Para que te hacías tantas ilusiones Si alguien decidiste dejarme por otro Tú que te creías que era poca cosa Pero mira como te ha quedado el ojo Pero mira como hoy me buscas pero ya no quiero más saber de ti No quiero más No quiero más No quiero más Lo explicado Antes que vaya a morir La inteligencia que tengo La deben sustituir Esa ciencia no se verba Se la vuelvo a repetir Lo explicado Lo explicado es que empiece Yo quiero ser el primero Cien por ciento sinaloense Mi fama va al mundo entero Por lo que escribe mi pluma Siendo un amigo sincero Si escribo corrido en bravos No es porque yo así lo sea Soy ídolo de mañosos Perseguidos por la DEA Quizás por eso a mis carros Los narcos me los rodean Música También por dar más querido Música Porque la sé comprender Música Canciones hago de todas Música Gusto de cualquier mujer Le leo la mente al humano Música Dios me donó ese poder Música Música Si los jueces que son grandes Abajo los he mirado Combate y también su pluma En corte los he tuteado Por medio de mi viveza De mi parte agua el jurado Música Y al que la riegue en el mundo Llora a escribir el corrido Si es muy grande o personado No hay nombre ni apelativo Y en mis hechos personales Soy juez y también testigo Música 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 Ya vine de donde andaba Música Se me concedió volver Música A mí se me afiguraba Música Que no te volvería a ver Música Pareces amapolita Cortada al amanecer Música Música Si porque vengo de lejos Música Me niegas la luz del día Música Música Se me hace que a tu esperanza Música Le paso lo que a la mía Música Por andar en la vacancia Perdí el amor que tenía Música Música Estrellita reluciente Música 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 De las nubes Coloradas Música Si tienes amor pendiente Música Puedes darle retirada Música Música Ya llegó el que andamos Ente y este no Consciente nada Música Ya llegó el que andamos ente y este no Consciente nada Música 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 De los ángeles salieron Así no lo ha aventado Música Unos días ahí estuvieron Y a Zacateca llegaron En una expedición negra Música Y navidad festejaron Música 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 Los tamaños comandaban Aquella expedición Música Música También los acompañaba Música Música Y quien iba a imaginarse Música Música Que era su último adiós Música De Guanosco había salido Con una meta atrasada Música Su misionera la fuente Quien comencé a accidentar Aquella expedición negra Música Que por los aires volaba Música Música El día 30 de diciembre Tómalo voy a olvidar Música Cuando escuché la noticia A Gómez quería volar Música Y fue en aquella suburbana Música Música En la que vine a llegar Música Música Y alto tristeza y dolor Fue todo lo que dejaste Música Música Aquel terrible accidente Música Que amar y sol te llevaste Música Que Dios la tenga en el cielo Música 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 Tu bendición le mandaste Música Música Ya con este me los pido Música Porque cantar ya no puedo Música Música Estos versos los que opuse Música A una joven que recuerdo Música Su nombre es Marisol Música Que Dios la tenga en el cielo Música 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 Enemigos le sobraban Esto quedó comprobado Pistolero de la mafia Del medio ya lo han quitado Del medio ya lo han quitado El diablo se monta en pelo No ocupo macho ensillado Música Ese cucuy sinaloense Es terrible justiciero La vea no sabe quien es Ni los narcos extranjeros No ocupas seres palientes Preocupado Preocupado el mundo entero Música Al estilo terrorista Peligroso no anda armado Pistola tampoco rifle Un tiro no lo ha tirado Solo atolladeros miran Por donde los ha arrastrado Música Solo el sabe como ataca Tiene que ser poderoso Con trincante de carteles Un jefe grande mafioso Que le han picado la cresta Y se ha puesto muy furioso Música El municipio de Lota Ha dado declaración De los hechos en la sierra Con rumbo yendo al tapón Febrero del 2002 Que intensa interrogación Que intensa interrogación Música Solo contrarios lo saben La verdadera razón Esto captó la noticia De radio y televisión Un pésame a los volientes Que sufren la indignación Música 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 Del que hablamos es nacido En la sierra sinaloense Aunque tiene cortedad No creen que es lo que parece Es un niño bien creativo Panto del teje maneje Música Sinaloa el distinguido Por esa tan linda sierra Pero los niños que nacen Nunca sistema la escuela Desde chiquitos cultivan Esa tan precia la hierba Música Lo han entrenado con grandes Y les dio buen resultado Pero un día se trajo cien Y se sintió bien mareado Pero al subir al avión Al piso cayó tirado Música Agarran al niño mula Un día tenía que caer Y si llegara a salir Es porque volvió a nacer Algún día comprenderán En la que se fue a meter Música Sinaloa se distingue Por esa tan linda sierra Música Pero los niños que nacen Nunca susten a la escuela Desde chiquitos cultivan Esa tan precia la hierba Música Del caraboso nacido En la sierra sinaloense Aunque tiene cortedad No creen que es lo que parece Es un niño bien creativo Panto del teje maneje Música 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 Andando medio paseando Por las fronteras del norte Música Ay que cosas tan hermosas Música Que calor Música De Tijuana a Ciudad Juárez De Ciudad Juárez Laredo De Laredo a Matamoros Música 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 Una muchacha en el puente Blanca Flor de Primavera Me miraba Me miraba y me miraba Música Que bárbaro Que bárbaro Música Le pedí que me dijera Si acaso yo le gustaba Pero ella quería otra cosa Le voy a ayudar en la pasada Música Música Que bárbaro Pues si yo no era coyote Como le voy a ayudar Música Música Antes iba al otro lado Escondidos de la gente Pues pasaba de mojado Música Música Que bárbaro Música Ahora tengo mis papeles Ya estoy dentro de la ley Toma el whisky y el tequila Hasta el medio del highway Música Música Yo le digo a mis amigos Cuando vayan a las piscas No se dejen engañar Música Compa goza con la escalera No se las tumben Ni queden arriba locos Música Con los güeros se dan lana Pero no holan de gastar Vengan sepan la frontera Música Donde se van a gozar Ya estoy a jugar raza Ya estoy a jugar raza Música 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 Solo que me estén cantando La canción que mas me agrade El luto llevenlo dentro Teñido como en la sangre Música Ahí le voy a ver si me sale Música Este mundo es muy chiquito Y yo lo anduve rodando Música Música Por eso quiero me lleven Con una banda tocando Canten no lloren mi gente Que yo la de estar gozando Música Música Y si al correr de los años Música 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 Como va a ser hombre De aquella cruz de madera Ya se encontró destrozada Remarquen las iniciales De aquella cruz olvidada Junten la tierra y no olviden Que el que muere ya no es nada Por eso hay que disfrutar la vida con paz Así es Leonel Ay que gozando Y ahí lo va mi gente Música 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 Adios sinceros amigos Bendiciones de mi madre Música Adios tan lindas mujeres Adios hermosos lugares Canten no lloren mi gente Ya terminaron mis males Música Música Y si al correr de los años Mi tumba está abandonada Música Y aquella cruz de madera Ya se encontró destrozada Remarquen las iniciales De aquella cruz olvidada Juntan la tierra y no olviden Que el que muere ya no es nada Música 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 Gracias.